...8 años que llevo en el cargo como... Pesar y también tranquilidad se pudo apreciar entre familiares y amigos del profesor y periodista Héctor Vivero, quien falleció el domingo 9 de noviembre, luego de soportar una larga enfermedad y un duro tratamiento médico. El Cacho, como era conocido, nació en la oficina saliteraria Victoria hace 59 años y dejó como legado a sus hijos el cumplir con los sueños, como ellos mismos recuerdan. Al comienzo, lógicamente, con mucha pena. Mi papá fue, perdón, una persona muy querida, tanto por nosotros como los amigos, colegas, pero la verdad es que ahora estamos muy tranquilos porque él, lamentablemente, sufrió bastante y ahora se encuentra descansando como él se lo merece. Vivero se tituló como profesor en la Universidad del Norte C. de Iquique y como periodista en la Universidad del Mar. Aunque desempeñó ambas profesiones, en el último tiempo solo se dedicó al periodismo en diversos medios y como director del diario El Longino. Tengo los mejores recuerdos de Cacho en la Universidad del Norte. Estudiamos juntos, él nos hizo clases también de ayudantía y se destacaba, en todos los ámbitos se destacaba Cacho. Así que lo recuerdo con mucho cariño. Héctor Vivero deja junto a su viuda siete hijos y dos sobrinos prohijados a la muerte de su hermano y le suceden también diez nietos. Que fue buen abuelo y me quiso harto. Y también que fue amoroso conmigo. Hombre exigente en el plano laboral y de su apasionada actividad de comentarista deportivo, sin embargo, esas características le destacan de manera positiva. Siempre fue un gran jefe, era exigente sí, pero era exigente en el sentido de que quería lograr un buen producto y lo lograba con su estilo de trabajo. Nosotros como institución queremos reconocerlo a él, es una figura mítica en los medios de comunicación iquiqueño y tanto en el deporte de Iquique, así que como directiva queremos estar presentes en nombre del cuerpo técnico, de jugadores que en este momento no se encuentran en la ciudad. Venimos nosotros como dirigencia a darle el último adiós también y un momento también de dar nuestro pésame a su familia. Los restos de Héctor Vivero serán sepultados el martes 12 en el cementerio Parque del Sendero, luego de una misa que se oficiará en la Iglesia Catedral a las 11 horas.